Mi niño El día que llegaste es tú aquí Mi vida cambiará, seré feliz Por eso agradezco al Señor Tus manos Pequeñas y inocentes están el sol Acariciar tu cara con calón Mi llevo pertenece solo a ti Sé que tienes que llorar Que tienes que llorar Para poder crecer Sé que tienes que llorar Que tienes que llorar Para poder crecer Mi niño El día que llegaste es tú aquí Mi vida cambiará, seré feliz Por eso agradezco al Señor Tus manos Pequeñas y inocentes están el sol Acariciar tu cara con calón Acariciar tu cara con calón Que tienes que llorar Que tienes que llorar Que tienes que llorar Para poder crecer Que tienes que llorar Que tienes que llorar Que tienes que llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias.